Cinco ideas oscuras y llenas de filosofía en sus poemas, especialmente su forma de ver la muerte. Edgar Allan Poe fue un influyente escritor, poeta, crítico literario y editor. Es conocido principalmente por su obra en el género de la literatura gótica y por su contribución al desarrollo del relato corto en la literatura estadounidense. Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. A una edad temprana sufrió la pérdida de sus padres biológicos, quedando huérfano y siendo adoptado por John Allan, un hombre de negocios adinerado. La relación entre Edgar y John fue problemática, marcada por las tensiones financieras y personales, lo que finalmente llevó a la ruptura entre ellos. Este conflicto y la falta de estabilidad familiar contribuyeron a la sensación de abandono y aislamiento que se puede ver reflejado en muchos de sus poemas. Su vida estuvo plagada de tragedias y pérdidas. Perdió a su esposa Virginia Clem a una temprana edad debido a la tuberculosis, una experiencia que dejó una profunda huella en su obra y contribuyó a su fascinación por la muerte y la decadencia. Además, Poe luchó constantemente con problemas financieros y el alcoholismo, lo que exacerbó sus problemas emocionales y de salud. Quédate el resto del video y te mostraré 5 ideas oscuras que se pueden encontrar en sus cuentos. Antes de adentrarnos a fondo, recuerda suscribirte y apoyar este canal. 5. La búsqueda de la belleza ideal y su futilidad En poemas como El retrato oval y El ángel de lo extraño, Poe examina la obsesión humana por la belleza y cómo esta búsqueda puede llevar a la desilusión y a la tragedia. Nos muestra que la belleza idealizada es a menudo inalcanzable y efímera. 4. El poder de la mente y la locura Poe a menudo explora los límites de la mente humana y cómo la locura puede afectar nuestra percepción de la realidad. Su poema, El corazón del actor, es un ejemplo claro de cómo la culpa puede llevar a la locura y cómo la mente puede traicionar al individuo. 3. La soledad y el aislamiento Poe tenía una obsesión recurrente con la soledad y el aislamiento, y esto se refleja en poemas como El cuervo y Ulalume. Estos poemas exploran cómo la soledad puede llevar a la desesperación y a la angustia, y cómo la mente puede ser atormentada por pensamientos oscuros cuando se encuentra sola. 2. El paso del tiempo y la decadencia Poe a menudo retrata la idea del tiempo como un enemigo implacable que lleva a la decadencia y a la destrucción. En poemas como La ciudad en el mar y La caída de la casa Usher, podemos ver cómo el tiempo afecta a los personajes y a su entorno, llevándolos a la ruina. 1. La muerte como parte de la vida En muchos de sus poemas como El cuervo, Annabelle Lee, Poe explora la idea de la muerte como una parte ineludible de la existencia humana. A través de sus versos, nos recuerda que la muerte es inevitable y que debemos enfrentarla con valentía. También sugiere que la muerte no es el final, más bien es una transición a otra realidad. Esto nos lleva a pensar sobre la inmortalidad del alma. Además, él no ve a la muerte como algo trágico, más bien la ve como una fuente de inspiración y cómo se puede encontrar la belleza en lo macabro. La vida trágica de Edgar Allan Poe y sus experiencias personales profundamente dolorosas influyeron en gran medida en sus poemas melancólicos y oscuros. A través de su obra, Poe exploró los temas filosóficos y universales como la muerte, la locura, la soledad y la búsqueda de la belleza ideal. Su poesía sirve como un reflejo de sus propias luchas y como una ventana a la condición humana en general. A pesar de su vida corta y problemática, Poe dejó un legado literario duradero que continúa inspirando a lectores y escritores a explorar los rincones más oscuros de nuestra existencia y las profundidades de nuestra psicología. Espero que hayas disfrutado el contenido y espero verte a la próxima.